Yo hablé con Lula hace 15 días, ahora hemos mantenido comunicación permanente con Celso Amorín y con el canciller Mauro Vieira. El presidente Lula, el presidente Petro y el presidente López Obrador están trabajando conjuntamente para que se respete a Venezuela, para que Estados Unidos no haga lo que está haciendo. Sacaron un comunicado muy bueno ayer, muy bueno. Felicito al presidente Petro, López Obrador y Lula, le doy las gracias. Por toda Venezuela le doy las gracias, Lula, Petro y López Obrador. A las dos horas que se pronunciaron los presidentes de Brasil, Colombia y México, fue la declaración de Blinken. Blinken lo que hizo fue responder el intento soberano de estos tres países latinoamericanos de evitar daños a Venezuela. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.